Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy es 31 de enero de 2017. Llevo un mes haciendo los videos de 365. Yo les soy sincero, al principio era difícil, no encontraba qué decirles, de qué hablarles. Quería que de pronto me fluyera algo de temas para poder manejar en los videos. Esto ha sido posible. También quería hablarle de pronto de intereses míos, para ver quiénes de ustedes tienen intereses personales, para conversar y para compartir esto, pues todavía no se ha dado. Les hemos hablado de las impresiones, hemos hecho lo del concurso, bueno, una cantidad de cosas. Y como les decía al principio, se me hacía muy fácil, pero ya no tanto. Yo creo que es sentarme y como hablar con alguien, o hablar un rato. De hecho, con ustedes hablo, hay veces más que cuando llego del trabajo aquí en mi casa. Muchas veces llego, hago el video y me voy a dormir, porque no doy más. Muchas veces estoy muy cansado. Entonces, les doy gracias por ver los videos, por aguantarme, por seguirme en los proyectos que tengo para darles información, para compartir con ustedes algo de conocimiento y que ustedes también me retroalimenten y me ayuden, porque muchas veces las cosas que ustedes me proponen que pongan en el canal, yo no soy ducho en ellas, pero sí me... tengo cierta facilidad para el aprendizaje y puedo muy rápido ir moliendo información, haciendo ensayos, haciendo laboratorios, hasta que puedo medio dominar un tema y exponérselos a ustedes. Eso también les doy muchísimas gracias. Como les decía, yo necesito, pues para que este... este 365 funcione, necesito que los videos suban. Yo sé que esto es lento, pero, pues, como les decía, tengo la meta de que cada video por lo menos tenga mil vistas. Voy a seguir, voy a darle tres meses, o sea, este mes más otros dos, digamos, en marzo, vuelvo y, digamos, auto-evalúo esta sección de 365. Yo realmente quiero llegar, pues, a los 365, pero, pues, necesito ayuda de ustedes de alguna manera. Estuve imprimiendo, estoy imprimiendo una figura de Star Trek, mandé a modelar un... una figura de Spock, ese es mi otro héroe de infancia, por decirlo así, mientras que Carl Sagan era el héroe, digamos, real, ya, que alguna vez pudiera conocer como persona real, desgraciadamente nunca lo pude conocer porque murió en 1997, Spock era, para mí, era como el rango del superhéroe, por decirlo así, la... el ser que solo seguía por la lógica para... en su actuar y que, pues, de todos modos tiene ciertos dilemas emocional porque, pues, es mitad humano y mitad... y mitad vulcano. bueno, eso, pues, es mi faceta, pues, de Tricky, de fanático de Star Trek y, pues, estaba imprimiendo una figurita de él pero, pues, la regalé y... y, pues, tengo que imprimir otra para para mostrársela, se la regalé a la persona que me la modeló. ¿Qué más? Ah, pues, está lo del concurso de la... de la Raspberry Pi, recuerden, eh... hagan... aquí abajo está la plataforma para poder entrar y comenzar a participar, ya por los otros videos ustedes saben cómo es, simplemente se meten, pinchan en las redes sociales y en los que son videos lo pueden hacer cada 24 horas y así tienen más facilidad para... para ganar. No es más, yo tengo ya un sueño, tengo los ojos ya empillamados, como se dice aquí, mmm... y me despido, recuerden suscribirse al canal, eh... hacer like, eh... compartir, y... yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. 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 Gracias.